qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy por la tarde surgieron varias noticias y sobre todo voy a resaltar lo que dijo en conferencia de prensa renato tapia a mi parecer a mi opinión obviamente el mejor jugador de la selección peruana sobre todo porque está en una liga muy competitiva que puede tener minutos y bueno tapia habló sobre cómo se encuentra actualmente la selección peruana sobre paolo guerrero sobre paraguay sobre lo que espera en estas eliminatorias por aquí todo te lo dejaré en vídeo para que lo puedas apreciar ayer en la noche de lo que pueda conversar con juan creo que vengo en una posición en la que vengo jugando siempre así que bueno esperemos que es lo que pasa en estos días lo invocado a carlos también que viene jugando de central así que veremos qué es lo que sucede estos días y a tratar de meterme en el grupo lo más rápido posible no me preocupa tanto el tema de la continuidad creo que físicamente me encuentro muy bien he estado trabajando individualmente también entonces eso me ha ayudado a tal vez mantenerme en una buena condición física si bien es cierto siempre siempre quiere estar jugando y alineando la la más veces posible pero bueno así es el fútbol en este momento me ha tocado pero como te digo han pasado cuatro fechas por ahí entrado en dos así que estoy estoy tranquilo siempre los jugadores que no están y que son importantes creo que todos choca choca pero pero creo que todos estamos capacitados para para poder enfrentar ese tipo de partidos los que estamos aquí somos los mejores del perú así que hay que pensar en eso hay que mentalizarse en que en que somos iguales o mejores que los que los que están en que los que no así que con ese pensamiento vamos a afrontar esa eliminatoria muchísimo mejor muy ilusionado creo que hay muchos chicos que han llegado para para también sumarse tenemos gente que también ha estado en los anteriores anteriores así que contento como contra un paraguay creo que totalmente renovado hay muy buenos jugadores con también jugadores de experiencia así que va a ser un lindo encuentro como tú dices en una nueva ciudad que de repente no 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 la tenemos muy mapeada pero bueno creo que hay que adaptarnos a lo que a lo que venga juguemos contra quien juguemos y donde sea no así que como como lo dije ilusionado contento y con ganas de empezar todo jugador quiere ganar los puntos si bien es cierto son dos elecciones totalmente distintas con una visión de juego totalmente distinta tenemos que saber que en las eliminatorias pues especulo en que la gente no iba a aceptar bien a paolo y me parecía una locura creo que si no sea mejor es uno de los mejores jugadores en la historia del perú y que se incorpore ahora y bueno no solamente ahora sino que regrese a cualquier convocatoria creo que es importante no solamente para mí sino para para los chicos nuevos que entran también es un jugador con mucha jerarquía que impone mucho no solamente en su juego sino en su forma de ser así que yo estoy muy contento muy feliz de que de que pueda estar acá con continuidad siendo importante en su club también así que feliz y espero que eso también se pueda replicar en el campo y en el día a día pero ya lo conocemos de de convocatorias anteriores y de la calidad que tiene y de de la previsión que tiene creo que todos lo 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 sabemos creo que y a mí de arriba también el año pasado en cuanto al lado ahora en megar creo que nos van a ayudar su gente joven que que viene a aportar que viene a a parte de conocer al grupo de de saber que son parte de y que pueden que pueden ayudar muchísimo si si es que ellos se lo proponen y quieren cambiando de tema hoy se filtró mediante periodistas peruanos prensa peruana la posible alineación de la selección paraguaya que te lo dejaré en pantalla hay que resaltar obviamente que el mejor jugador de la selección de paraguay es miguel almirón que juega en el newcastle de inglaterra y bueno por aquí te la dejaré para que lo puedas apreciar es una selección muy joven hay que resaltar eso no como digamos la selección peruana que tiene algunos jugadores muy veteranos e incluso diría yo que posiblemente paolo guerrero juegue en este partido que se viene el 7 de septiembre pero por aquí te dejaré la alineación por último por último antes de irme tengo que resaltar esta noticia ya que para los hinchas de alianza seguramente les va a llamar mucho la atención y es que se sabía que a principio de año cueva iba a llegar alianza con un sueldo muy muy alto se rumoreaba que cobraba al mes 100 mil dólares mensuales eso incluía creo yo le pagaba una empresa aparte que también junto con alianza perdón entonces hace poco ha sido la renovación de aladino con alianza hasta fin de año y se rumorea que de los 100 mil dólares que ganaba al principio de año ahora actualmente el volante peruana estaría ganando por mes desde que comienza o sea desde septiembre 40 mil dólares o sea le han reducido el 60 por ciento de ingresos una completa locura yo creo que cueva sobre todo en alianza va a intentar ganar el campeonato y luego otra vez regresar a la liga de arabia europa ya no creo la verdad entonces vamos a ver qué pasará con cuevita te sorprende está esta rebaja que ha tenido cueva tú crees que lo merece o no quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios por mi parte yo me despido el día de mañana vuelvo con más noticias un abrazo